vamos a ver en cuánto tiempo nos tarda en cargar esta consola de rap power que la usa en varias ocasiones es de 24 voltios tres puertos y dado que hoy día tenemos un día muy soleado vamos a aprovechar todos los paneles solares que tenemos y así aprovechamos de la energía solar siempre lo pongo en zona más fresca el dispositivo que voy a cargar pues ya casi casi lo tenemos como podéis observar cuatro rayas un power band de 10.000 miliamperios que gracias a rap power y su consola de placa solar de cuatro me permite cargarlo y así tratar de economizar la verdad es que el precio no fue muy barato fueron 52 ahora ya por desgracia ya no lo venden dentro de europa lo venden solo en eeuu pero la verdad es que la calidad queda es brutal bueno tengo un hueco siempre lo uso para así tratar de economizar y más ahora con la seguridad de la electricidad economizar y aprovechar placas solares con precios ajustados aquí lo tenéis al final ha cargado un dispositivo de 10.000 miliamperios aquí lo veis por lo tanto quizás no es mala opción cargar tus móviles a través de tu power band y de hacer algo de ahorro energético dentro de casa